...nacionalidad mestiza, encima andarse sobre el lomo saltado, el ají de gallina, el ocro de zapallo, para mencionar solo a alguno de nuestros inmenso acervo gastronómico. Propongo pues que el tercer domingo de julio sea más bien el Día de la Polenta de Parita, porque si no ya habría que aplazarlo hasta después de Fiestas Patrias, al tercer domingo de agosto, porque primero estaría ocupado por el Día del Tacutacu, que el segundo por el Día del Arroz con Pato, según reciente propuesta de la bancada nacionalista. Otra posibilidad sería también trasladarlo al cuarto domingo de octubre, después del Día del Turrón de Ño Apepa y del Día de la Papa de la Huancaina, que se celebrarán respectivamente los primeros domingos de ese mes, de prosperar los lobbies del Turrón y la Salsa Huancaina, que presionan al ministro en busca de reconocimiento de sus respectivos gremios. A este paso, ¿por qué no trasladamos el primer domingo de octubre, el Día del Arroz rellena, que es un producto del puro siglo XVI, cuando las cocineras moras trajeron el picadillo a nuestra tierra, para que se deje el cuarto domingo de octubre como el Día del Anticucho, y coincida con el Señor de los Milagros, y el primer domingo de noviembre, Día del Choncholí, por las clases humildes también de Cínda representadas. Y como ya estaríamos al fin de año, podríamos cerrar brillantemente nuestro calendario gastronómico con el Día de la Pachamanca, el tercer domingo de noviembre, el Día de la Carapulcra, el primer domingo de diciembre, el Día de la Caigüaya rellena, el tercer domingo, y el Día del Pavo relleno, el cuarto, para que coincida plenamente con Navidad y Hayao Nuevo. Estas iniciativas deben provenir del pueblo soberano, porque nuestra gran cocina mestiza es creación del genio del pueblo peruano, y no de una docena de iluminados chefs, como se nos quiere hacer creer, y no debe ser manipulada arbitrariamente por un puñado de desinformados ministros y parlamentarios. Digamos no a los lobistas de la yuca, no a los abanderados del tomate, no a los agentes de la alcachofa, no a los hallayeros del rocoto, no, en fin, a esas manos... Bueno, si me... Ah, ¿a qué se me parece? Negra, esa mano negra, que trata de traficar con nuestra gran cocina para ponerla de rodillas en manos de potencias extranjeras. Llegamos a un patriótico salud con nuestra banda de vida de bandera el primer sábado de febrero de cada año, Día del Pisco Sour, para que no choque con el tradicional Día de los Enamorados el 14 de febrero. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, si hay alguna pregunta, tenemos ocasión de conversar con Rodolfo sobre este tema de la crónica gastronómica. Perdón, me van a preguntar aquí. Solo para recordar la participación en gastronomía, cuando éramos niños, nos sorprendía ver en televisión a la señora Teresa Ocampo. No sé en qué lugar usted la pondría en esta historia de la crónica gastronómica. Ah, Teresa, claro. Bueno, que conozco muy bien a ella, porque hemos trabajado juntos. Todos los comentaristas gastronómicos nos conocemos. Somos pocos, somos poquísimos los que creímos sobre ese tema. ¿Y era parte de la comentarista? ¿Ella cocinaba? Ella cocinaba, ella tenía un programa que Cocinaré, porque es muy famoso, ¿no? Lo tuvo más de 30 años ese programa, ¿no? Y ella movió mucho el ambiente gastronómico, pero ella hablaba de toda la cocina, cocina internacional en general, ¿no? No únicamente cocina peruana, ¿no? O sea, aunque movió el ambiente gastronómico, nos centralizó todo en la cocina peruana, que es lo que hicimos nosotros, ¿no? Sí, con la televisión, cuando comenzó la televisión, comenzó ella, sí, 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 claro. Sí, otra pregunta aquí. Buenas noches, don Rodolfo. El plato símbolo del ande peruano, ¿cuál sería a su concepto? Debe ser la patasca, debe ser la patasca, sí. La patasca, la patasca sí puede ser sopa de trigo, ¿no? Se llama patasca, ¿no? Yunkakashki se llama en guaraz. Ah. Yunkakashki. Yunkakashki, ah, sí, ah, bueno, no. Creo que la patasca unifica al Perú, en todas partes hay patasca, del norte hasta el sur. Son los platos más, porque los platos, la cocina regional es muy rica, y hay cosas que no hay en otras partes, ¿no? Este, por ejemplo, la quinoa no se usa en todo el Perú, sino básicamente en el sur, no en todas partes. Son, dependiendo del producto, va cambiando la cocina peruana, ¿no? Hay cocina de costa, hay cocina de sierra, hay cocina de selva, dependiendo del producto, sobre todo. La cocina depende mucho del producto. Sin embargo, como hay trigo en todo el Perú, como hay maíz en todo el Perú, entonces es un plato de maíz que está, que es el que representa más la cocina peruana, ¿no? Buenas noches. ¿Podría ser una remembranza de cómo surgió, cuáles fueron los orígenes del pollo a la brasa? ¿De qué, perdón? Del pollo a la brasa. El pollo a la brasa es un plato de origen suizo. La trajeron, lo trajo... Ahí me he contado la historia. Esto vino... Es el papá de Johnny Schuller, el gran, ahora que es el gran degustador de pisco, no sé si han visto, se ha convertido en un gran piscólogo, el amigo Johnny. Johnny es hijo del señor Renzo Schuller, que tenía la granja azul. Una... Era un restaurante de pollo a la brasa, justamente, que era por la carretera central, ¿no? Y este pollería le fue pagada... El papá del señor Schuller no sabía nada de cocina. Le pagaron una deuda con una granja de pollos. Le digo, bueno, te doy la granja. Le digo, ya está. Entonces le digo, ¿qué hago con una granja de pollos? Y se le ocurrió, como era suizo y en Suiza, hay una tradición de pollos a la brasa, efectivamente, ¿no? Entonces se le ocurrió hacer pollos a la brasa. Y como era... Hice unos baby pollos, unos pollitos, y le fue muy bien. Tuvo un gran éxito. Y entonces lo comenzaron a copiar, en todos los barrios de Lima. Porque era fácil. En esa época era caro el pollo. El pollo recién estaba introduciéndose. No había tanta granja como ahora. Ahora hay un montón. Eso fue ocasionado porque tuvo mucho éxito la propuesta del pollo. Entonces todo el mundo comenzó... En todos los barrios había una pollería y comenzaron a proliferar la granja por eso. Pero fue originalmente un plato suizo. Aquí se le pusieron un aliño diferente, ¿no es cierto? Lo que le cambió fue el aliño. ¿No? El pardo chicken, que es uno de los mejores, tiene un aliño muy especial con ají colorado, que es lo que le da el toque peruano, ¿no? Pero es originalmente suizo, ¿no? Desde el periodismo, ¿qué es lo que usted cree que le falta al lector peruano y a la vez el comensal peruano? Saber respecto a la gastronomía, porque yo creo que hasta ahora no hay un medio que trate la crítica gastronómica, por ejemplo. Desde otro punto de vista, que no sea el adulador, porque siempre que leemos sobre gastronomía siempre son cosas buenas, son cosas que siempre están bien. Pero, ¿qué cree que le falta al periodismo para que las personas puedan formar otro tipo de conocimiento gastronómico respecto a su comida, respecto a él? Yo creo que a los periodistas le faltan profesionalismo. Quiere decir que escribir sobre gastronomía, bueno, es una especialidad. Hay que saber mucho de este asunto, ¿no? No es cuestión de dar una receta, por ejemplo, un recetario, ¿no es cierto?, como hace Jirka Rocarrey, que escribe cada día una recetita, ¿no? Eso no sirve de nada, absolutamente nada, ¿no? Este, podrá, bueno, no sé, pueda que alguna gente las use, pero la idea es más bien escribir sobre gastronomía. La gastronomía es una cultura mundial. En toda la parte del mundo hay gastronomía. No hay tantos países gastronómicos como el nuestro. El nuestro es afortunado de tener tan rica cocina, pero es una cultura la gastronomía. La gastronomía comienza, está muy vinculado con la producción de alimentos, ¿no? Con este, con la producción de carne, de pescados y de todo eso, para, para... Los gastronomos son importantes porque vigilan un poco el producto. Son un poco la conciencia crítica de la cocina. Solo que critican, este, si un plato está bien hecho o mal hecho, si corresponde a las expectativas. Es decir, este... Hay que enseñarle a la gente a comer. Básicamente. Que... Cómo se generó la gastronomía actual, digamos, ¿no? Se generó cuando termina la... Cuando cae la reyesía, la revolución francesa, ¿no? Cambia el régimen, pasa de feudal al régimen republicano. Y entonces hay toda una burguesía que no sabe comer. Que no sabe comer porque nadie le ha enseñado a comer. Lo que sí sabe comer son los nobles. Y entonces hay una serie de nobles, como Grimaud de la Reynier, que es el que comienza a hacer almanaques gastronómicos para enseñarle a comer a los burgueses. Esa es la intención de los almanaques que hace Grimaud de la Reynier, que es el primer gastrónomo del mundo, ¿no? Después viene Brian Zavarin, que es un jurista. Los dos son aficionados a la cocina. Ninguno de los dos, que fueron los que han presentado la base de la gastronomía mundial, ninguno de ellos era chef, nunca no cocinaban. Ninguno de los dos les gustaba así probar. Era muy bueno, pero tenían una gran cultura gastronómica. Sabían qué vino iba con cada cosa, de dónde provenía tal vino, tal terruño. Sabían una cantidad enorme de cosas. Sabían qué tipo de vajilla había que usar, cómo había que sentarse en la mesa. Había toda una cultura de mesa que los burgueses no poseían. Y entonces ellos, y a enseñarles a comer, ¿no? Qué cosas se comía. Y entonces tuvo un Grimaud, al fin del siglo XVIII, en el siglo XIX, es que hizo su revista esa, se llamaba Guía de Golosos. Y entonces, porque ya sabrán, que hizo su decálogo, digamos, de lo que era ser gastrónomo, ¿no? Pero eso es lo que hay que enseñar a la gente, hay que enseñarles a apreciar la gastronomía, la cocina, a conocer que es una verdadera cultura, es una cultura enorme, antiquísima, que todos los países más antiguos del mundo la tienen, la conservan como religia, ¿no? Entonces creo que al Perú les falta eso. Les falta, por ejemplo, cuando yo estaba en México, en un gran festival gastronómico, que hubo hace como 10 años, en el año 92, más, como 15 años ya, en este festival gastronómico, no era solamente una cosa de comida, más comida, más comida, restaurant tal, y el anticucho tal, así no era. Había una zona de degustación, efectivamente, donde se comía comida de todos los estados de México, cocinas regionales, de todas partes, ¿no? Pero había también una parte donde, por ejemplo, había exhibición de vajillas, de vajillas, del instrumento de cocina, había películas sobre cocina, había manteles, platos, todo lo que rodea la cuestión gastronómica, ¿no? Todo lo instrumental, la cultura, los libros, estudio de todo, y había un simposio permanente, yo participé en ese, ¿no? Sobre la cocina peruana, yo hablé, escribí toda una cosa. Eso era un intercambio cultural, darle a la cocina su verdadero rango, que es un rango cultural, fundamentalmente cultural. Cocina viene de cultura. Mira, esto es el origen mismo de la cultura. No se puede colocar la cocina fuera de la cultura. No se puede ver como una necesidad nada más animal de comer. Eso no es gastronomía. Eso no es cocina. Lo importante es que la gastronomía forma parte de un conjunto cultural. El conjunto cultural del Perú, y que eso sirve para enriquecer al lector, que sepa lo que está comiendo, por qué lo está comiendo, dónde se produce, en qué meses. Esa es la verdadera cultura gastronómica, que hace mucho tiempo que nos falta aquí. Aquí hay buena cocina, pero no hay lamentablemente una gran cultura gastronómica. Bien, una última pregunta, por favor. Buenas noches. Es un placer conocerla. Y, bueno, tengo dos preguntas. Uno acerca de Chile, que patenta nuestros productos gastronómicos, y quería saber que, bueno, a partir de ahora, para adelante, para el futuro, qué hacer a través del periodismo, para que nosotros, pues, conozcamos nuestro...